Ok, acá tenemos un microcontrolador PIC16F628A, un pulsador, un cristal de 20 megas con dos capacitores de 15 pico faradios y una cinta LED de 45 píxel LED WS2812B. Yo en este video voy a compartir con ustedes el programa y el circuito para que puedan armar, para que puedan programar el PIC y para que puedan armar el control para el famoso sable láser. En este caso estamos utilizando el color rojo, pero puede ser cualquier otro color, ya que los píxel LED son RGB y se pueden mezclar colores, etc. Todo eso se controla desde el programa. Ahora vamos a analizar el programa. Pues bien, así es como funciona. Al presionar el botón se enciende y al presionar el botón nuevamente se apaga. Yo ahora estoy controlando todo el sistema con 5 voltios. Sin embargo, esto puede funcionar con una pila de estas que es la conocida 18650 de 3,7 voltios. No es un voltaje crítico para que el sistema no funcione, a pesar de que los píxel LED son de 5 voltios y el microcontrolador PIC también trabaja con 5 voltios. Obviamente enciende un poco más tenue, pero uno podría armarse un sable láser con estas pilas que son recargables y son muy buenas. Así que, bueno, así funciona. Acá estoy trabajando con 3,7 voltios de esta pila, de esta batería, que es recargable. Sin embargo, funciona muy bien. El objetivo de este video no es mostrarte cómo hacer un sable láser, sino mostrarte y compartir el circuito y el programa del microcontrolador PIC. Así que bien, así funciona. Y bueno, vamos a echarle un vistazo al programa y debajo de este video voy a compartir con ustedes el paquete de recursos. Bien, veamos el programa. Este es el diagrama con el que estoy trabajando en este sistema de control para sable láser, que en realidad sería sable LED, ¿no es cierto? Porque son 45 píxel LED, WS2812B, B larga. Este es simplemente el diagrama que estoy utilizando. Y acá está el programa. Yo dejo esta información para que descargues. Dejo el link debajo de este video. Y lo más importante, bueno, es que puedas acceder a este diagrama y al programa que yo dejo para que programes el microcontrolador PIC16FS28A. Ya que dejo, comparto el assembler y el hexadecimal para que puedas programar el PIC. Si es que querés hacer un sable de estos, utilizando 45 píxel LED. Para los que vienen siguiendo mis videos, yo estuve hablando sobre cómo se programan los píxel LED. En este sistema ya involucro un botón para interactuar con el programa. En los programas anteriores habíamos hecho unos controles o un funcionamiento automatizado. Ya predefinido. Sin embargo, en este video ya implemento la interacción con un botoncito. Para encender el sable y para apagar el sable. Entonces, con esto logramos que la luz se expanda a lo largo de la línea de los 45 píxel LED. Y se retraiga y se apague. ¿Cierto? Entonces, bueno. Entonces, como decía, lo más importante es que vas a contar con el programa para poder programar el microcontrolador PIC. Pero si venís siguiendo mis videos y necesitas más detalles, bueno, acá te muestro cómo es el programa. Que también lo adjunto en este pack de archivos. Este es el proyecto Nipple. Nipple es este entorno de programación que nos permite hacer el programa para el microcontrolador PIC. Con un diagrama de flujo. Es parecido al Flowcode. Pero esta es la versión latinoamericana. Bien. Entonces, Nipple te permite hacer el programa con diagramas de flujo. Y en base a esto, genera el Assembler. Y luego el hexadecimal. Bien. Pues, bien. Entonces, bueno, este es el programa. Utilizo estas subrutinas que vemos acá arriba a la derecha. El 0, el 255 y 24 datos en 0. Todo esto yo lo explico en videos anteriores. Así que, si enganchaste este video y no se entiende nada, es válido. O sea, tendrías que ver los videos anteriores o entender de qué se trata Nipple. Pero bueno, los que ya vienen siguiendo mis videos y son un poco más entendidos en este tema. Verán que acá, por ejemplo, es donde yo determino el color de los Pixel LED. Si yo este 255 lo pusiera acá, el color del sable sería color verde. Si este 255 lo pusiera acá y acá pusiera este 0. Bien, o sea, si este bloquecito, si hago esto, ¿no es cierto? Si esto lo pongo acá y hago así, el color que desprendería el sable sería un azul puro. Entonces, el hecho de que esté el 255 ahí en el medio, significa que al color rojo, el color rojo será encendido en su máxima expresión. Asimismo, como cada uno de estos tres bloquecitos corresponde a la intensidad de luz que va a encender el color verde, rojo y azul. Yo podría mezclar colores. Por ejemplo, el rojo, si acá pongo un 255, voy a estar mezclando el rojo con el azul. Bueno, todo esto lo expliqué en videos anteriores. No me voy a extender con eso. Entonces, acá simplemente, esto lo dividimos en partes. En este bloquecito es la condición donde estoy escuchando. El programa está escuchando o está esperando a ver qué pasa con la entrada del botoncito. Que es RA5. Si yo me meto en esta condición, acá estoy viendo, ¿no? Si RA5 se pone en uno durante más de 60 milisegundos o 60 milisegundos inclusive, espera que el botoncito se suelte y continúa hacia abajo. Si el botón no es presionado, el programa queda acá dando vueltas al pedo en un bucle infinito. Si es presionado el botoncito y el botoncito se suelta, entonces ahí sí, enciendo todos los pixeles, gracias a este bucle que va de acá a acá, enciendo los 45 píxeles LED en color rojo. Bien, si yo acá quisiera trabajar con más o menos pixeles, bueno, esto lo determina este numerito que está acá. Bueno, una vez que se da el encendido, que es esto que está acá, vuelve al programa a entrar a la escucha del botoncito. Que si es presionado nuevamente, el programa continúa hacia abajo, hacia esta rutina de apagado. Acá utilizo estas variables o registros. Esta se llama PP Grillo. Estas se llaman AUX de auxiliar. Todo esto yo lo explico en videos anteriores. Entonces tenemos en este bloque la rutina de encendido de pixel por pixel. Y los estoy encendiendo a esta velocidad de 5 milisegundos. Eso significa que, así como si modifico este número, puedo variar la cantidad de pixeles con la que voy a trabajar, puedo hacer un sable de muchos más pixeles o de menos pixeles. Con este valor de acá, estoy controlando la velocidad en que encienden los pixeles de A1. O se apaga. Bien, bueno, en esta rutina, en esta parte del programa, es en el encendido. Pero acá abajo, tengo los 5 milisegundos para el apagado. Entonces, esta es la subrutina de apagado. La subrutina no, es el bloque o la parte del programa del apagado. Subrutinas son estas que están acá, que son rutinas de usuario, a las que yo llamo con estos bloquecitos. Bien. Entonces, a partir de esta etiqueta, que es un título simplemente, para identificar una determinada parte del programa, a partir de acá, comienzo la rutina de apagado. Entonces, voy cargando acá las tramas que necesitan los pixeles. Y los voy apagando, ¿no? A esta velocidad, utilizo la variable ppgrillo. Y bien. Yo acá, a veces, lo puse en 43, porque considero dos pasadas más. Todo esto lo explico en videos anteriores. Que acá no viene el caso, no me quiero extender. Entonces, genero el apagado y apago el último píxel. Con estos 24 en 0. Luego, salto al inicio. En donde nuevamente, el programa queda dando vueltas al pedo en este bucle infinito. Hasta que alguien presiona el botón de nuevo. Entonces, así se visualiza a muy grandes rasgos el programa. Tenemos, entonces, esta parte, que es para el encendido gradual. De uno a uno, cada 5 milisegundos, los 45 píxeles. Luego, pasamos por esta transición. Y acá, comienza el apagado. El apagado de los 45 píxeles LED. Así que, bueno, nada más. Comparto esto con ustedes. Dejo los archivos para que los puedan descargar aquí debajo. Y nos vemos en un próximo video.